¿Qué está pasando en Tumbes? Personal de salud arriesga a diario su vida cruzando una quebrada para llegar a su centro médico. De esta manera llevan atención a más de 50 familias. Hacen de todo para llegar a su destino. Enfermeras, médicos y auxiliares con zapatos en mano. Se remangan los pantalones, se toman de las manos y juntos cruzan la quebrada. Y es que deben llegar sin falta a su centro médico en el caserío. Deberías en Tumbes. El personal médico arriesga su vida a diario sorteando y adivinando el hecho de la quebrada. Para poder llegar y brindar atención a las más de 50 familias que viven en esta zona de Tumbes. Las quebradas se han visto afectadas por las lluvias aumentando su volumen y caudal. Y convirtiéndose en un verdadero peligro tanto para los profesionales de la salud como para los propios vecinos. Que también deben atravesarla de una orilla a otra cargando productos y víveres hacia sus hogares.